Los derechos humanos de los que venimos a hablar aquí es por supuesto que de todos los nicaragüenses. Y debo suponer y denunciar en esta mañana, y quiero que me escuche doña Daisy, que representa a un sector. Anoche, en Bilwi, fue asesinado Ulises Santiago, un militante del Frente Sandinista. También, una joven de 15 años, Nixia Joaquín Posli, que se dirigía después de estar en una oración por la paz, por el entendimiento de las familias nicaragüenses, por la reconciliación de todos nosotros, fue herida después del ataque a la casa sandinista. Hoy murió esa niña. Debo suponer que usted sabe eso. Esa acción fue realizada por lo que usted representa en esta mesa. Medardo, Mairena, el productor Teodoro Ruiz, allá en Villasandino, fue asesinado de manera atroz. Un hombre trabajador, un buen hombre, en su finca fue asesinado atrozmente por personas que llegaron, y pongo la denuncia, del tranque en Villasandino, apoyado por los del tranque de San Pedro de Lóvago. Los tranques que usted dirige, Medardo, usted también es responsable por la muerte de este productor. Los funcionarios y técnicos de las instituciones del gobierno de Nicaragua y del Estado están siendo amenazados y perseguidos. En la Trinidad Estelí, un técnico del Ministerio Agropecuario, fue sacado a balazos de su casa celebrando el cumpleaños de su niña, de 10 años. ¿Saben a dónde fue llevado? Al tranque de la Trinidad. Al día siguiente lo entregaron. Señoras, señores, hermanos, también en Quezalguaque fue asesinado el joven, Marlon Javier Medina. ¿Saben quién lo asesinó? Los que ustedes representan. Ellos lo asesinaron. Juan Sebastián era un trabajador de Nacal. Las instituciones del gobierno y del Estado están siendo saqueadas y destruidas, Juan Sebastián. Y las están saqueando y destruyendo los que usted representa en esta mesa. Y los que lo hacen, lo hacen con armas de fuego, cocteles molotov y todo lo que tengan a mano. Todo eso que estoy diciendo aquí, señores obispos, Señor Núcio, está debidamente documentado. Es fácil hablar de derechos humanos. Y de citar artículos. Aquí hablamos por los derechos humanos de todas las familias nicaragüenses, sin distingo de ningún tipo. Oremos por la paz de nuestra patria. Pidámosle a Dios, nuestro Señor, que brinde todas las bendiciones para que haya reconciliación entre todos los nicaragüenses.